La baqueteada caja boba no es carmienta, Doña. Sigue dejando entrar impunemente a cuanto bizarro personaje ande dando vuelta. Ahora, quienes aprovecharon la generosidad mediática son un pintoresco dúo que se hace llamar Acuarela, que tendría una grave denuncia en contra de la abogada Hot, tan requerida en estos últimos tiempos, ¿viste? Bueno, acá estamos, está Rita Rizzo, está Daniel Castronobos, son el dúo Acuarela. ¿Quién, quién, quién? 30 años que cantan, 30 años fueron, estuvieron juntos, fueron pareja. ¿Quién sos? ¿Siguen cantando juntos ustedes? Sí, tenemos que seguir cantando porque es lo que es nuestra profesión, es de lo que es. ¿Se hablan fuera del escenario? No tanto. Macho menos, macho menos. Que la abogada ahora está con la alegría del bailando y nosotros estamos con la tristeza de la crisis. Todo por un video que yo no dije, que no comenté. Todo porque quiere ser famosa, porque ella es abogada y se tiene que dedicar a eso. Qué falta de comprensión que tenés. Estás enojada con ella y no con él. No, está enojada con él. No, no, yo estoy enojada con él. Pero puedo hablar, yo un poco. Les quiero contar cómo empezó esto, porque esto tiene un principio, no es que yo voy y grabo un video y de la nada. ¿Qué es este tipo? Dos años antes, este video se grabó en el año 2013. Tiene tres años. ¿Por qué no me lo dijiste? Perdón, estoy hablando yo. ¿Qué? Dos años antes de ese video, ella me graba un tema a mí, la canción, porque ella es cantante. Eso lo sabía, me estoy enterando ahora. Sí, lo sabía, sí, lo sabía. No, no, me estoy enterando ahora. Perdóname eso. Yo cuando vi el video, yo ya creo que lo vi una sola vez, porque me hace mal verlo, porque me angustia, porque yo no puedo creer que después de 30 años, él me haya mentido a mí. Ay, cómo me gustan estas cosas. A ella lo que le hace mal es que yo no le haya dicho. Pero lógico. Pero pará, vos grabaste un video con ella y no le avisaste, perrita. ¿El dolor es personal o profesional? Las dos cosas. Me partieron el arco. ¿Tuviste sexo con la abogada, J? ¡Opa! Esas cosas no me las podés preguntar. Se nota que está guionado y que son malos actores. Y mientras el malogrado dúo Acuarela se regodeaba en el fan comediático, a la cuestionada boga de seductores atributos no le quedó otra que materializarse vía mensajito de WhatsApp para defender su mancillado honor. Que a esta altura, vamos a decirlo, Doña, anda cotizando bien a la baja, ¿vio? Daniel, ¿te confundiste con Fernanda? En un momento estuve confundido y esto te lo digo ahora porque me apretaste acá en el programa. Pero realmente yo lo quise tomar como un trabajo. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Fernanda, me se arruinó. Es muy buena foto, bien buena fotografía, buen color. Se puso los anteojos porque está llorando, me parece. No, buena perrita también, la abogada tiene... No basta, la pueden cortar con el tema. ¿Para qué me invitaron? ¿Para que yo vea las fotos y el video acá en el programa? Para eso me invitaron. Es muy fuerte. Quiero aclarar eso, nunca escuchamos a la abogada en esa tónica. Está enajenada, es muy fuerte, lo pongo al aire igual. Escuchen, escuchen. Hola, Tommy. Esto no puede ser, Tommy. La verdad, perdóname que llame así, pero no puede ser esto. Que la terminen, no puede ser esto lo que están haciendo. Basta de difamarme, ¿qué es lo que quieren hacer? Petete. ¿Qué es lo que no entienden y no se perdona? Que sea mujer, que esté en los medios. Que tenga la causa, ¿qué es lo que pasa? Terminemos con esta falsa. Vamos a repetirla. Terminemos con esta falsa. Basta de esta ridiculez, basta, por favor. Basta, yo no niego mis fotos, yo no niego mis producciones. Pero es mi pasado. Yo ahora soy la abogada en este momento. ¡Mire! ¡Move tu cucú! ¡Move tu cucú! Pero es una adolescente, me gusta. Es una nena, la doctora. Sí, es ágil, ¿no? Sí, sí, sí. Y entrena todos los días. Lo bueno es que está entrenada. No, está parada en una chance, una chance. Está parada en una montaña. ¡Ah, qué dijo! ¿A qué dice? Si estuvieras solo, ¿invitarías a cenar a Fernanda? Por supuesto. Por supuesto. ¡Ah! No vas al bailando. Andá él bailando. Andá él bailando, bailando. Tomás me preguntó si estuviera solo. No estoy solo. ¡Genio! Viste cómo somos nosotros. Si estuviera solo, la invitaría. Porque es una mujer muy linda, atractiva, canta bien. Corríjala, Timón, mi amor. ¿Por qué estás con un señor que te metió los cuernos? Bueno, es que no me queda otra. ¿Qué no? ¿Te queda otra? ¿Y no? Te vas y chao. ¿Cómo no te queda otra? Te vas y chao. ¿Y por qué no le cortas vos? ¿Y por qué no le cortas vos? ¿Vio Doña que no miento nada cuando le digo que la caja boba deja entrar a cualquiera con total impunidad? Primero fue este tal López revoleando bolsos con guita en un convento. Ese le dio paso a la abogada Hot. Y cuando pensábamos que nada podía superar lo anterior, la aboga le abre la puerta al dúo Acuarela, que bien se podría decir que son una pintura italiana. Ya te digo, tarea para la producción, quiero al dúo Acuarela cantando. Y también quiero que vengan acá y nos cuenten qué les está pasando como pareja. ¿Podríamos traer algún psicólogo que los pueda ayudar? Sí, sí, viene que traer. Pero escúchame, en estas épocas de WhatsApp, de cosa impersonal, inexpresiva, te lo digo por mensajito, te mando un mes, esto se dice la cosa en la cara. A mí me gustó mucho que Acuarela Mujer muestre la fragilidad de una mujer que después de tantos años se ve como frágil porque una abogada joven en su mejor momento le puede llevar a la cara. El hombre de la casa y tienen además una pareja artística, son como el niño Dizzy y Dory del Valle. En YouTube están. Acuarela hombre parece bastante picaflor. Acuarela hombre picaro. Acuarela hombre picaro. Tiene el color del picaro. Pero cantan bien, los hemos visto cantando a los de Lucho Avilés. Pero los dos se hacen con el mismo color. Sí, viste, tienen el mismo color. Y por qué la crisis, hay que compartirla. Los matrimonios ahora dicen, déjame hablar a mí. La vamos a tratar de pelearse acá. No dejemos pasar, Beto, el llamado de la abogada Jot, que cuando habló con Tommy. La tercera en discordia. No, y aparte cuando habló con Tommy dijo, ¿qué pasa, Tomito? ¿Viste que le dijo? Una angustia. ¿Qué pasa, Tomito, conmigo? ¿Qué está pasando en este momento? Tomito dejó un recuerdo ahí. No la perdonan a la abogada por este momento de gloria que tiene. Pero yo creo que de acá en adelante, y sobre todo después de este debate, la gloria va a ser para acuarela hombre y acuarela mujer. Los acuarelos. ¿Viste? Los acuarelos van a estar en piso Jomar. ¿Sabés que ella quiere hacer una obra de teatro, este desgraciado? ¿Con los acuarelas? Sí, detrás del anjo iris está la acuarela. Es una pareja que canta, pero se matan en la vida. Pero cuando cantan, se aman. ¡Te hizo idioma el ladrón! ¡Dos chorros! Cuando cantan, se mueren de amor y se olvidan de las discrepancias. Después volvieron a la religión y ven a la pelea. Y se van mimetizando entre ellos, compran la misma tintura para los dos. Y no es nada, se son los jugos por el de la semana que viene que han vendido. Y después los difundimos, viejo. Y están los dos partidos iguales. Todo el teen, todo el aliexpo y toda la... ¿Y qué pasa por el aliexpo y toda la...? Yo prefiero el jugo por el aliexpo. Además son personas que están hace 30 años con su trabajo. O sea que si alguien perdura en esta profesión tanto tiempo, ¿por qué sirve? El caso de Edita que ha sentado. Son como los nuevos bárbaros. Tomito le dijo. Tomito. Bueno, ¿puede cantar Titi?